Soy Carci Nina y me es grato darles la bienvenida a esta nueva edición de su noticiero JN Regional. Hoy con Carolina Díaz les tendremos la más completa información electoral y nacional. Así es Carci, primero veamos nuestros titulares. JN lanzará programas para candidatos a elecciones generales dos mil veintiuno. Conozca, conozca el rol del tribunal de honor Desde Huaraz, el último Inca hace noticia Y Ayacucho para el mundo Veamos ahora la crónica de viajeros elaborado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. El destino de hoy es Ayacucho Marzo es el mes del artesano, por eso hemos venido a Ayacucho no solo para disfrutar de sus hermosos paisajes o representativas iglesias, sino para aprender de sus artesanías. Ayacucho es considerada cuna de la artesanía peruana, aquí podremos encontrar distintas líneas artesanales, como textiles, tallado en piedra, cerámica y sus tan famosos retablos. Un gran porcentaje de las exportaciones que se realizan en esta región son de artesanías, lo que resulta en un ingreso significativo para esta ciudad y sus artesanos. Nuestra primera visita es al taller de Alfonso Zulca, reconocido artesano textil y visionario del arte del tapiz mural. Don Alfonso domina las fibras vegetales y animales para combinar colores únicos y así poder innovar con sus propios diseños. La artesanía no solo genera ingresos para los artesanos, sino como en el caso del maestro Zulca, que trabaja en la tintorería natural, genera trabajo y desarrollo para los campesinos que cosechan la materia prima que utiliza para su arte. O sea que yo estoy tratando de dar ocupación a la gente que no trabajaba en el campo. Y de ahí ellos venían también a la vez a aprender el tejido. Y ahora nos encontramos en el taller de Sergio Piyaca, quien tenía solo 10 años cuando aprendió el oficio de moldear esculturas en piedra. Con esto se trabajaba antes, pues así. ¿Cuándo vas a avanzar con esto? El gran maestro Sergio Piyaca viene trabajando la piedra de huamanga desde hace 70 años. Este material es uno de los más representativos de la artesanía yacuchana. Este material se puede utilizar para hacer desde grandes esculturas hasta pequeños aretes. Y no podíamos dejar de visitar Quínua, distrito artesanal por excelencia. Una característica de Quínua es que pueden encontrar en los techos de sus casas iglesias hechas de cerámica que simbolizan protección y seguridad para el hogar. Aquí nos vamos a encontrar con Mamerto Sánchez, gran amauta de la artesanía que dedicó su vida a la cerámica. Las artesanías de Mamerto Sánchez están inspiradas en las leyendas de Quínua, como esta sirena que tengo acá, que se preguntarán por qué tiene una guitarra. Y es que los músicos, antes de los carnavales, van a las cataratas ubicadas en Quínua, para dejarle sus instrumentos a que ellas los afinan. Una de las artesanías que más me llamó la atención fue esta capilla por la forma que tiene. Incluso me di cuenta que estaba un poco rajada acá y pregunté por qué era. Dice que la planta de la tuna crece tanto que rompe la vasija y eso fue lo que quiso retratar acá. Estamos yendo al museo-taller de la familia Ramos, que se especializa en retablo ayacuchano. La mayoría de artesanos como la familia Ramos comparte su conocimiento a más personas, creando discípulos que más adelante tendrán sus propios talleres, generando grandes cadenas de trabajo orgánicamente. Esta es la harina de trigo, la mezcla, es lo que se hace, ¿no? Esto es natural, por así decirlo. Natural, natural. Mira el nivel de detalle. La artesanía es un modelo de vida para los ayacuchanos. No solo es una forma de expresión popular, no solo es una forma de expresión popular, sino también plasma su historia y tradición, lo que hace que sea especialmente atractivo para los turistas extranjeros, por lo que es y será un gran aporte económico para sus pobladores. Nuestro canal aliado TV Cosmos nos comparte conmovedores testimonios de seis médicos que se salvaron de la COVID-19 y que han tenido que afrontar largas terapias para recuperarse de esta enfermedad. Son profesionales que estuvieron en la primera línea de batalla contra esta mortal enfermedad del coronavirus. Sin embargo, se contagiaron en pleno trabajo, estuvieron hospitalizados e incluso internados en un área de unidad de cuidados intensivos. Quedaron con algunas secuelas motoras y decidieron participar de terapias de medicina física. Hoy nos cuentan su testimonio. Quien no ha pasado por la experiencia que hemos pasado nosotros, no entiende lo que es el COVID-19. Realmente, nosotros hemos vuelto a vivir y eso hay que agradecerle a Dios, hay que agradecerle a los médicos de la alta complejidad, donde me atendí, y en la rehabilitación. Creo que la población debe entender que el factor más importante de todo esto es cuidarse. El autocuidado, el no asistir a zonas donde son muy populosas, mercados, tiendas, usar la mascarilla adecuadamente, lavarse las manos. Nosotros, lamentablemente, nos infectamos trabajando. Estuve 28 días en el hospital, bueno, 18 días en UCI, y luego de eso vino la rehabilitación, la recuperación del servicio de medicina física y rehabilitación en la propia UCI. No podía moverme, ni comer, nada, y espectacular, o sea, en realidad era recuperación por videollamadas en casa, hasta que pude yo salir de un cuarto piso donde vivo hasta venir acá a la Sarte, al área de medicina física. Dentro del programa de rehabilitación para pacientes post-COVID de salud, hay actualmente 28, y de ese número, 6. Son médicos que en una ceremonia dentro del hospital de la Sarte fueron reconocidos por haber culminado con éxito sus terapias. Es muy importante, ¿por qué? Porque la discapacidad con la que ellos quedan para reincorporarse a sus actividades es muy grande. Tenemos personas que han salido que no podían ni caminar, que no podían ni sentarse por sí solos. Incluso muchos han salido dependientes de oxígeno. Entonces, todo ello hemos trabajado nosotros para que estos pacientes logren ahora estar sin oxígeno, puedan incorporar sus actividades cotidianas y realizarlas con total normalidad. Cabe señalar que dentro de las secuelas que pueden tener los pacientes post-COVID son dificultad para respirar, para caminar, para comer, debilidad muscular, falta de aire, miedo a movilizarse, disminución del movimiento de manos y piernas, entre otros. Nos vamos ahora a Recuay, en Ancash, donde nuestro colaborador Juan Remigio nos tiene una destacable historia, donde docentes, padres de familia y autoridades se unieron para potenciar la enseñanza virtual de los niños de las zonas menos favorecidas de esta región. Adelante, Juan Remigio. Desde Horadas, para el Canal Nacional del Jurado de Elecciones, informamos. En el distrito de Ticapampa, provincia de Recuay, región Ancash, un grupo de docentes se agruparon, teniendo la necesidad de reforzar la educación virtual, con apoyo del municipio distrital de Ticapampa, y su alcalde, el ingeniero Néstor Trujillo Gamarra, lograron implementar vacaciones útiles vía internet o virtual. Era necesario tomar la decisión puntual de seguir apoyando en esta oportunidad de manera virtual. Estas clases se están dando de manera virtual, en coordinación con el profesor encargado, en este caso Diego Morales, y con su plana de docentes también. ¿Aproximadamente a qué cantidad de alumnos están llegando? Bueno, estamos bordeando alrededor de los 280 alumnos. ¿Casi ya 300 alumnos? Casi 300 a la fecha. Como agregado a esta educación virtual, los padres de familia se ven beneficiados con la entrega de separatas o portafolios por asignatura y grado, el mismo que es entregado a cada alumno inscrito gratuitamente. Es un programa para que los niños aprendan y ya me siento muy contenta. Sí, que es muy bueno, ya que vemos por la coyuntura actual que estamos pasando, es muy bueno que hayan tomado estas medidas para que nosotros sigamos reforzándonos más en el estudio. Bueno, es un buen apoyo porque los niños se esfuercen más, porque como esta pandemia y todo, los niños no han aprendido muy bien, pero yo creo que con el apoyo de los profesores, principalmente del profesor Diego, los niños van a aprender mejor. Nos llamó la atención que las vacaciones útiles dictadas virtualmente para los niveles inicial, primaria y secundaria son supervisadas permanentemente por el personal del municipio de Ticapampa y los docentes corredores, teniéndose en cuenta que las vacaciones útiles son totalmente gratuitas. ¿Qué tal las clases, Nabil? Bien. ¿Qué has aprendido, Nabil? Los abecedarios y los números. Los abecedarios y los números. Y las vocales. Y las vocales. Buenos días, buen orden, bienvenida, Mónica. El tamaño es rojo, ¿no? Sí, sí. Vamos a escuchar. Ya. Bueno, de alguna otra manera nosotros queremos seguir contribuyendo con la edición Ticapantina. En mérito de ello, estamos contribuyendo también con estas clases virtuales. Siempre en coordinación, en este caso con el coordinador general Diego Morales y a partir de ello, en coordinación con los padres de familia. Como estamos viendo ahora, felicitar también a los padres de familia porque están apoyando, están apoyando a sus hijos. Bueno, este, me parece muy interesante que estén haciendo este tipo de, creo que es primera vez también, ¿no? Por ese tema de la pandemia y todo eso, pero, eh, muy interesante, muy bonito. Algo que notamos aquí que tiene usted es el apoyo, o los niños tienen el apoyo del compendio, del compendio. Sí, también. Sí, muy contentos por eso porque ya nos ayuda bastante. Y a los papás no trabajan mucho. No, yo no trabajo mucho demasiado. Están con su compendio los niños. Sí, sí, con el compendio que nos... Pese a los escasos recursos económicos de la municipalidad en Ticapampa, los maestros que se han agrupado vienen trabajando en Bien de la Educación en Ángeles. Desde Guaraz, informó Juan Remigio Aranda con las cámaras de Abel Remigio. Bien, ahora nos toca la entrevista y en esta ocasión vamos a conversar con el doctor Gerardo Campos, quien es miembro del Colegio Médico del Perú, con quien vamos a conversar sobre estas medidas preventivas por la segunda ola que está ocurriendo en el país y además de ello, la distribución de las vacunas de Sinopharm, que ya están en el país también. ¿Qué tal? ¿Cómo está, médico Gerardo? ¿Cómo está? Buenas tardes, Carolina. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí y además queremos conversar con usted de este tema tan importante que ahora está quejando al país. En este caso, las nuevas variantes que están llegando ya al país, como se han mencionado algunos de ellos. ¿Usted podría darnos más luces sobre este tema, sobre las nuevas variantes que están llegando aquí y qué tan peligroso puede ser para la ciudadanía, aparte de ya de la pandemia que se ha ido desarrollando a lo largo del 2020 y el 2021, por favor? Sí, en el transcurso de la pandemia hemos ido aprendiendo muchas cosas. La primera ola duró 39 semanas y en esta segunda ola hay evidencia en diferentes países donde están llevando un poquito más la pandemia sobre las famosas variantes. Primero fue la africana, luego de Gran Bretaña, la brasileña y ahora la americana. Entonces, esto probablemente siga incrementándose y cambiando. El ciclo viral normal, en este caso este virus, es de aproximadamente, se ha visto que dura 15 días a 30 días. Y puede ser peligrosa, claro que puede ser peligrosa, pero también puede ser beneficiosa porque en algún momento de los cambios del ciclo viral probablemente esto se reduzca. Se presume, se cree que esas variantes van a seguir continuando un par de años más. Pero gracias a Dios tenemos ya las vacunas en las cuales estamos protegidos a futuro. Pero que se ha visto también el proyectado de que en los meses siguientes se ve que la titulación de anticuerpos de las personas que son vacunadas se incrementa. Pero ¿cuánto tiempo durará? Es lo que no sabemos. ¿Cuánto tiempo durará en nosotros, nuestros anticuerpos? Bien, doctor. Ahora, desde el punto de vista de su parte, como médico, estas vacunas que han llegado de Sinofar, de laboratorio chino, cuéntenos qué tanta eficacia tienen a los ciudadanos que muchas veces tenemos información de distintas vacunas, pero queremos saber un poco más de la que ya está en el país, ¿no? Ya que tenemos ya un millón de lotes aquí en el Perú. Sí, hay en el mundo, en realidad, hay tres características por formar la vacuna. Tenemos el código genético, que es la de Pfizer, de Estados Unidos, como todos han visto, ¿no? Tenemos la de virus atenuado, como la que tenemos de Sinofar, y la tenemos de los vectores virales, que en realidad son virus parecidos, pero que generan anticuerpos. En caso de nosotros, me parece beneficioso, ¿por qué? Y nos va a proteger quizás a futuro, ¿por qué? Porque es un virus atenuado, es un virus, el propio coronavirus, no es del vector viral, y no es tampoco un pedazo del código genético viral. Entonces, probablemente, a mi modo de ver, porque soy oncólogo, como te menciono, entonces, nos genere quizás unos anticuerpos en mayor tiempo, más prolongado que quizás las otras. ¿Por qué? Y nos va a permitir que las variantes que vengan, quizás estemos protegidos. Si bien inicialmente es menor porcentaje, es el 79% comparado a las otras que son mayor de 90%, o sea, 94, 95, 92, pero por ahí está, ¿no? Pero que en el tiempo, sí nos va a beneficiar. Bien, muy importante esta información, ya que a nosotros nos va a valer que de un médico de su parte nos llegue esta información, es muy valiosa. Ahora, por otro lado, también queremos preguntarle, doctor Gerardo, su gremio ha anunciado ya que en cuanto va a tomar medidas disciplinarias con respecto a esta lista, ¿no?, que ha salido esta última semana de las 487 personas que estuvieron implicadas en la inoculación de esta vacuna. ¿Qué usted nos puede decir sobre este reglamento que ha puesto el Colegio Médico del Perú en cuanto a que va a poner un proceso disciplinario a los médicos que hayan participado en esta lista? Así es, el Colegio Sexto Regional 3 de Lima es responsabilidad de nosotros velar por el buen funcionamiento y el comportamiento ético de nuestros agremiados, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos comunicado, haciendo mención de que cada de los 56 médicos implicados de esos 487 que se han vacunado fuera del ensayo, serán investigados en forma individual. Y de seguro que nosotros como Colegio Médico, de acuerdo a cada compromiso o afectación del código ética y de ontológica, pues se tomará la decisión correspondiente. Claro, se tienen que tomar las medidas correspondientes como usted indica y más que todo desde el Colegio Médico del Perú, que representa a todo el gremio de los doctores aquí en el país. Ahora, para finalizar, doctor Gerardo, desde su punto de vista, por favor, ¿podría dar a la ciudadanía un consejo de cómo seguir cuidándonos frente a esta pandemia que nos queja cada día y nos tiene en cuarentena actualmente en distintas regiones, por favor? Sí, no bajemos la guardia. Menciono que no bajemos la guardia. En Europa hay una tercera ola, ¿no? Entonces, quizás nos corresponda, quizás, a seguir padeciendo y sufriendo más. Entonces, las medidas siguen siendo iguales. El distanciamiento social, el lavado de manos, ¿no? La protección con las mascarillas o máscaras que se pueden condicionar. Yo creo que esas son las medidas generales que hasta ahora están dando resultados. La protección de la vacuna, en realidad, a futuro, es buena. Pero, lastimosamente, en nuestro país es muy poco el volumen de lote que se ha traído, ¿no? Se requiere para nosotros por lo menos unos 20, 25 millones, con la posibilidad de que exista, en realidad, una protección del famoso rebaño que puede ser. Para poder, recién ahí, quizás tengamos la protección en forma adecuada y quizás nos liberen mucho un poco de las mascarillas que tenemos, ¿no? Bien, doctor, muchas gracias. Sí, de hecho, esperamos muy pronto terminar con esta pandemia y ya volver a la normalidad y no seguir con esta nueva normalidad, como la estamos llamando. Muchas gracias por su participación en este programa, en JNE Regional. Esperamos contar con su participación en otro momento. Muchas gracias, doctor. Gracias, Carolina. Bendiciones. Hasta luego. Gracias. Bien, nosotros nos vamos a un corte y volvemos con más aquí, en JNE Regional. Empezamos ahora en nuestro bloque de noticias electorales. Les compartimos un video elaborado por la Dirección de Educación del JNE sobre el importante rol que cumple el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral en el marco de las elecciones generales. El Tribunal de Honor es el órgano encargado de velar por el respeto a los compromisos asumidos por las organizaciones políticas en el Pacto Ético Electoral. Además, orienta la conducta de las y los candidatos, así como de los representantes de las organizaciones políticas durante la campaña para las elecciones generales 2021. ¿Qué pasa si un candidato o candidata o una organización política incumple los acuerdos del Pacto Ético Electoral? Se inicia un procedimiento de parte cuando las y los candidatos de las organizaciones políticas adherentes y los ciudadanos presentan una denuncia o de oficio, resultado de un monitoreo que realiza el Tribunal de Honor. El Tribunal puede citar a las partes en audiencia única, donde se escuchará el descargo de las partes. El Tribunal se pronuncia a través de Declaraciones, a fin de hacer respetar los compromisos del Pacto. Exhortaciones, hacer un llamado a los participantes respecto a los compromisos pactados. Resoluciones, cuando hay responsabilidad de un participante por incumplimiento, el Tribunal lo pueda amonestar dando cuenta al Jurado Nacional de Elecciones. El Tribunal de Honor promueve el debate de propuestas entre las y los candidatos participantes en el proceso electoral en aras de garantizar el voto informado entre la ciudadanía. Esta instancia vigila atentamente el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Pacto Ético-Electoral. El Jurado Nacional de Elecciones impulsa la labor del Tribunal de Honor desde el año 2005, instancia de control ciudadano que forma parte de los compromisos del Pacto Ético-Electoral, como buena práctica que busca establecer principios y compromisos básicos que guíen el comportamiento entre los actores políticos durante las campañas electorales. El Jurado Nacional de Elecciones convoca a nivel nacional el desarrollo de la Escuela Especializada de Personeros a realizarse entre febrero y marzo. El Jurado Nacional de Elecciones inició con la Escuela Especializada de Personeros, ello con el objetivo de contribuir con la formación de los mismos. Y así, en estas elecciones exista una disminución en las incidencias electorales, esto por la intervención de los personeros en las diferentes etapas del proceso electoral. El director del ESEC dio la bienvenida a los participantes a este taller informativo. El rol del personero, sobre todo en el modelo que tenemos aquí en el Perú, es clave. Muchísimas elecciones a lo largo de la historia de este país se han definido en las mesas y fundamentalmente por la labor de los personeros. Así que es muy importante que puedan sacar ustedes provecho y tomar nota de toda la información que les van a ofrecer en este taller. La gente que está a cargo de las exposiciones son especialistas cada uno en el tema, así que yo les pido que tomen nota, que hagan preguntas, que no se queden con ninguna duda. Debido a la actual pandemia, cada taller será dado de manera virtual y en la cual se abordarán temas como la propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad de funcionarios públicos, así también el rol del personero y todo lo referente a los distintos momentos del proceso electoral, instalación, sufragio y escrutinio. El expositor de la primera charla indicó que en esta ocasión se tendrá presente los protocolos de bioseguridad de los actores políticos. Por ejemplo, tácitamente también ha colocado una prohibición, una prohibición dentro de las prohibiciones que tienen los personeros, así como tienen derechos, así como tienen deberes, también tienen derechos. Pero tácitamente también hay una prohibición. Si algún personero el día de la elección hace mal uso de su mascarilla, por ejemplo, no la tiene bien puesta, también puede ser una causal para que el miembro de mesa, el presidente miembro de mesa, pueda solicitar a las fuerzas del orden el retiro de dicho personero del local de votación. No está contemplado en la ley orgánica de elecciones como una prohibición a los personeros ni en el reglamento de los personeros. Sin embargo, dada la circunstancia, el estado de emergencia sanitaria, se podría dar este caso. Cabe destacar que hoy continúa el desarrollo de las exposiciones dirigidas a la zona norte del Perú, el 22 y 24 de febrero para el centro del país, 10 y 12 de marzo para Lima y Callao, 18 y 19 para provincias del sur, y 26 de marzo para la selva peruana. Entre las personas invitadas a formar parte de ella están en primera instancia los personeros legales de las organizaciones políticas, afiliados y la ciudadanía en general. Por ello, invitan a los interesados a escribir al correo escueleelectoral.gov.p o visitar las redes del ESEC del JNE. El RENIEX continúa con su campaña No necesitas renovarlo, dirigida a la ciudadanía con miras a que puedan emitir un voto responsable el 11 de abril. ¿Tienes el DNI vencido? Recuerda que este 11 de abril podrás votar sin ningún problema y elegir a las nuevas autoridades para el próximo quinquenio. Por ello, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil continúa con su campaña No necesitas renovarlo, con la ayuda de distintos representantes de medios de comunicación. ¿Sabías que en estas elecciones podrás ir a votar con el DNI vencido? Así es. A fin de evitar la exposición a un posible contagio de COVID-19, el RENIEX ha extendido la vigencia de los DNI hasta el 30 de junio de este año. Ganemos a este enemigo invisible. Quería contarles que en estas próximas elecciones vamos a poder ir a votar con nuestro DNI vencido. Esta es una iniciativa de la RENIEX para evitar aglomeraciones y para evitar que la gente vulnerable salga en épocas complicadas. Gracias a la RENIEX podemos votar con nuestro DNI vencido. Esta facilidad para los ciudadanos se da para evitar los contagios de la COVID-19 y una posible propagación del virus. ¿Ustedes sabían que en estas elecciones pueden ir a votar con su DNI vencido? Así es. El RENIEX ha extendido la vigencia de tu DNI hasta el 30 de junio de este año con el fin de evitar la exposición por un posible contagio por COVID-19. Así que no tienes que salir de casa. No tienes que renovar tu DNI. Puedes ir a votar con tu DNI vencido. Ya lo sabes, no necesitas renovarlo. Vota por tu salud. Cabe recordar que esta ampliación de vigencia del DNI será hasta el 30 de junio de este año. El canal del Jurado Nacional de Elecciones lanzará próximamente los programas Usted Elige, Conoce a tu Candidato y Tribuna Electoral. Y así dar posibilidad a los candidatos que se presenten en estas elecciones a dar a conocer sus principales propuestas electorales. Veamos. En beneficio de la ciudadanía, el Jurado Nacional de Elecciones a través de su canal institucional JNTV pondrá a disposición de las organizaciones políticas los programas Usted Elige y Conoce a tu Candidato ello con la finalidad de que los electores conozcan las propuestas de los candidatos a la Presidencia y Congreso de la República en estos comicios generales. En ese sentido, el productor general del canal JNTV, Armando Ábalos, invita a los partidos políticos a participar de dichos espacios. En primer lugar, quería invitar a todas las organizaciones políticas a que puedan sumarse y participar en los espacios que el Jurado Nacional de Elecciones está destinándoles para que puedan conocerse sus propuestas y la historia de sus candidatos. Para ello, estamos creando dos programas. Uno de ellos es Usted Elige, donde principalmente van a participar candidatos a la Presidencia de la República. Y un segundo programa que es Conoce a tu Candidato dirigido fundamentalmente a los candidatos hacia el Congreso de la República. Así también, el programa Tribuna Electoral formará parte de los espacios dirigidos a la ciudadanía y que llevará la información de los aspirantes a un escaño del Congreso y del Parlamento Andino. Además de estos dos programas, también estamos impulsando un programa que se denominará Tribuna Electoral en el cual podrán participar candidatos hacia el Congreso pero también sobre los que postulan al Parlamento Andino. Así que los invitamos a sumarse a estas iniciativas del Jurado Nacional de Elecciones para poder dar una mayor información a la ciudadanía sobre las propuestas de sus candidatos y que puedan emitir un voto responsable y informado. Ya lo saben, los partidos políticos que deseen participar deberán ponerse en contacto con el JNE a fin de llevar al electorado la más amplia información sobre sus propuestas electorales. Cabe resaltar que estos espacios serán transmitidos en el canal 516 de Movistar en las redes sociales del JNE y a través de los 22 canales regionales aliados al ente electoral a nivel nacional. Es momento de escuchar el ABC Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. El tema de hoy, la paridad y alternancia. Bienvenidos al ABC Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Hoy hablaremos sobre la paridad y alternancia. La paridad de género establece que las listas de candidatos y candidatas a congresistas y a representantes peruanos ante el Parlamento Andino deben estar integradas por el 50% de mujeres y el otro 50% por hombres. La alternancia significa que los candidatos y candidatas deben estar ubicados en forma intercalada una mujer, un hombre o un hombre, una mujer y así sucesivamente hasta completar la lista. En el caso de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República en una sola y misma fórmula deben incluir por lo menos a una mujer o a un hombre en su conformación ubicados intercaladamente de la siguiente manera una mujer, un hombre, una mujer o un hombre, una mujer, un hombre. La aplicación de estas medidas para las elecciones generales del 2021 permitirá que las mujeres tengan mayores oportunidades para acceder a cargos de representación política en nuestro país. Es el Jurado Nacional de Elecciones el ente electoral encargado de velar por el cumplimiento de esta normativa prevista en la Ley Orgánica de Elecciones puesto que su aplicación es obligatoria para todas las organizaciones políticas. Con la paridad y alternancia tendremos una democracia mejor consolidada y más participativa con igualdad de condiciones para hombres y mujeres. Esto fue el ABC Electoral del Jurado Nacional de Elecciones ¡Hasta pronto! El Jurado Nacional de Elecciones entregó un reconocimiento a los diversos canales aliados y profesionales de la comunicación que contribuyeron durante el 2020 a la difusión de la educación electoral y espacios producidos por el canal de la institución. En una ceremonia virtual el Jurado Nacional de Elecciones a través de su canal institucional JNITB otorgó un reconocimiento a 22 canales aliados que trabajan coordinadamente por la difusión de la cultura electoral en las diversas provincias del país. Esta labor que inicia desde 2020 por cada uno de los periodistas en provincias y que continúe en un contexto de elecciones fue considerada pieza fundamental por el productor general de JNITB Armando Ábalos para la emisión de un voto consciente. Para saludar a todos los... no solo son canales aliados sino son amigos de diversas partes del Perú a quienes le debemos el poder haber crecido como canal y también los mensajes que el jurado trata de difundir educación electoral y contribuir a un voto pensado, reflexivo creo que es fundamental para nuestro país que tenemos una mala experiencia de malas autoridades. Elegir bien creo que es algo fundamental y es el propósito que nos envuelve a todos los periodistas que trabajamos en el canal del Jurado Nacional de Elecciones contribuir con nuestro país con una buena información. Fueron reconocidos por su contribución a la democracia y cultura electoral la Agencia Peruana de Noticias Andina Astros Televisión de Tacna ATM Televisión de Abancay Auténtica TV y Canal 12 de San Ramón. Bueno, para nosotros es muy grato este reconocimiento de la alianza informativa que realiza la Agencia de Noticias Andina el diario oficial del peruano con JNE TV estamos ya muchos meses trabajando de manera conjunta en lo que bien señaló Armando en lo que es el ayudar a que se dé un voto reflexivo un voto pensado ayudar a lo que es la educación electoral en nuestro país. Así también los canales conectados de Lima los canales Educa TV y Día TV de Tarapoto Gaceta Ucayalina TV Media TV de Ayacucho Mega TV Chimbote Primera Televisión de Moquegua y Proyecta Televisión de Huacho También saludar al JNE TV que abrieron las puertas justamente para todos los medios aliados que el día de hoy están recibiendo un reconocimiento y por cierto Gaceta Ucayalina Televisión ya viene trabajando con el JNE TV hace aproximadamente más de dos años y bueno ya estamos felices y contentos porque el día de hoy estamos recibiendo un reconocimiento que valora el esfuerzo el trabajo no solo de de nosotros sino también de la población que Ucayalina y toda la selva peruana quien siempre está presente viéndonos todos los días a través de nuestro portal de noticias los diferentes contenidos electorales de JNE TV también tienen alcance en Cusco mediante el canal QT Televisión y el canal TV Mundo Real Televisión de Huánuco RN Televisión de Yuri Maguas Estudio Televisión y TV Cosmos de Trujillo asimismo se reconoció la labor del programa infantil Talento Kids al canal TV Mundo de Arequipa y TV Norte de Chiclayo además de ellos JNE TV otorgó un reconocimiento especial a nueve periodistas que a nivel nacional e internacional enviaron sus despachos con temas coyunturales y electorales para mí es una alegría poderlos apoyar aquí desde Brasil con los diferentes reportes para Perú así que cualquier cosa estamos a disposición felicidades a todo el equipo del canal del jurado nacional de elecciones por el lindo y maravilloso trabajo que están haciendo en bien del país Dejo la conducción a Kerstinina para la entrevista electoral adelante Kerstin Muy bien y esta mañana está conectada con nosotros Mónica Mauricio quien es coordinadora de voto informado del jurado nacional de elecciones ¿Cómo estás Mónica? Bienvenida a JNE Regional Muchas gracias por la invitación A ti Mónica por estar con nosotros y es que en el marco de las elecciones generales el jurado nacional de elecciones ha implementado la plataforma voto informado para que la ciudadanía pueda aquí recurrir justamente en este contexto electoral pero Mónica por favor bríndanos los detalles ¿Cuáles son las novedades que nos trae la plataforma este año? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación nuevamente nosotros como en otros procesos nuevamente traemos a la ciudadanía la plataforma voto informado que busca en esta oportunidad de manera dinámica ágil y especialmente amigable el que puedan tener información de primera fuente información oficial que es la información que las organizaciones políticas hacen entrega al jurado nacional de elecciones durante la etapa de inscripción en esa medida podemos visitar la plataforma en este caso la primera la portada de la plataforma y encontrarán la opción de ingresar su DNI y podrán ingresar a la plataforma en este caso la información que les aparecerá en pantalla es la información que corresponde a la jurisdicción en la que van a votar y si ustedes por ejemplo quisieran conocer información adicional que la que aparece por ejemplo en esta primera parte que como les comento dentro de la jurisdicción que a ustedes les correspondería tocar pueden acceder a este segundo botón a fin de tener un poquito el panorama más completo por ejemplo yo ingresaré a esta parte como verán la información la primera información que nos va a aparecer es todas las organizaciones políticas que están participando actualmente del proceso a fin justamente que tengan la mayor cantidad de información posible en ese sentido por ejemplo iniciamos con información electoral que es básicamente la información que busca un poco dar respuesta a las preguntas frecuentes que nos hace la ciudadanía respecto del proceso en ella por ejemplo pueden acceder a ver qué son las elecciones generales cuántas autoridades serán elegidas para este proceso el voto es obligatorio quiénes podrán votar para estas elecciones es posible votar con el DNI vencido y podría votar una persona que cumple 18 años el mismo día de la elección es decir son las preguntas frecuentes que nos hacen llegar y hemos creído conveniente en esta en esta en este nuevo presentación de plataforma voto informado recoger estas consultas y trasladarlas a la plataforma muy bien entonces ingresando a www.voteinformado.jn.gov.pe tenemos muchas opciones como veo en el lado izquierdo que el ciudadano puede acudir por favor explícanos sí además de la información ahorita estamos por ejemplo en información electoral pero también como siempre y digamos ya es esperado este este momento es el botón de comparar candidatos y en este caso no solamente candidatos sino también los planes de gobierno a modo de ejemplo voy a ingresar por ejemplo acá como pueden ver tienen estas estas dos opciones que es justamente el plan de gobierno y las hojas de vida yo ingresaré a hojas de vida siendo ya apareciendo aquí la opción de candidato 1 y candidato 2 pero primero antes buscaré qué cargo es el que me interesa comparar es decir cargo al presidente cargo al primer vicepresidente segundo vicepresidente congresista por parlamento andino en este ejemplo si les parece bien haremos el caso con el segundo vicepresidente muy bien del mismo modo por ejemplo podríamos hacer este ejercicio en este en esta propuesta haré el uso de digamos el alfabeto entonces iniciaré con acción popular inmediatamente me saldrá el nombre de quien es el segundo vicepresidente en este caso el señor Luis Alberto Velarde Llanes entonces lo mismo haré en esta segunda organización política que siguiendo nuevamente el orden alfabético sería Alianza para el Progreso y me saldrá por supuesto el candidato a la segunda vicepresidencia que sea el señor Luis Iberico entonces lo simplemente pongo comparar e inmediatamente me salen las dos los dos candidatos en sus respectivas organizaciones políticas y me sale la información respecto a la hoja de vida en este caso por ejemplo me sale la información académica pero también me sale la información en otras pestañas por supuesto de la experiencia laboral los cargos partidarios la arreglación de sentencias ingreso de bienes y rentas información adicional y anotaciones marginales en este caso si corresponde entonces es decir tenemos esta esta opción de comparar hojas de vida pero no solo ello también podemos nuevamente un poco regresando a la opción de comparar yo puedo nuevamente colocar por ejemplo en este caso planes de gobierno y nuevamente siguiendo el orden alfabético en este caso avanza para el país avanza país y el siguiente partido sería democracia directa coloco comparar muy bien y me va a salir un segundito a ver esta sin duda voto informado pues ofrece a la ciudadanía de manera fácil resolver cualquier duda que puedan tener en este contexto de elecciones generales pueden conocer como ya muy bien dijo mónica mauricio las hojas de vida de los candidatos entre otros detalles mónica sin duda hay un compromiso muy fuerte del jurado nacional de elecciones por informar a la ciudadanía todo lo que acontece en este proceso electoral por supuesto el jurado está comprometido con el electorado no solamente garantizar el proceso sino que tenga la ciudadanía toda la información posible para que justamente sean ellos la ciudadanía la que tome una decisión responsable informada al día de los comisos en ese sentido mónica por favor extiende un llamado para que puedan acudir cuanto antes y buscar la información de sus candidatos de preferencia si por supuesto no quiero trasladar el interés y la preocupación que tiene en este caso nuestro presidente del jurado nacional de elecciones y llamar a toda la ciudadanía en general a que haga suya esta herramienta y que pueda ser empleada para brindar información no solamente para informarnos sino también incluso brindar información a otras personas y para que puedan justamente el día de las elecciones emitir un voto consciente un voto informado muchas gracias mónica por esta entrevista por los detalles de voto informado y lo renovado que está para este proceso electoral es momento de nosotros de hacer una breve pausa pero ya regresamos y ahora les presentamos el microinformativo del seguro integral de salud adelante la IAFASIS inicia su sexto proceso de contratación nacional de clínicas para la atención de asegurados afectados por la COVID-19 que requieran ventilador mecánico a las clínicas que deseen participar en el proceso les brindamos más información en la siguiente nota la institución administradora de fondos de aseguramiento en salud seguro integral de salud lanzó el sexto proceso de contratación nacional de clínicas privadas y mixtas para servicios de atención de insuficiencia respiratoria aguda grave de pacientes con la COVID-19 que requieren ventilador mecánico las propuestas deben ser presentadas hasta el día martes 23 de febrero del año en curso a través de la dirección electrónica mesa de partes virtual arroba cis.got.p los términos de referencia para la participación en este proceso pueden descargarse a través del portal del cis www.got.p oblicua cis sección informes y publicaciones el proceso se realiza en el marco del decreto legislativo número 1466 bajo la normativa vigente de contrataciones del estado y a través del sistema electrónico de contrataciones del estado CIS el seguro de salud para ti y tu familia gracias al convenio en el 2018 entre el ministerio de salud a través del SAMU Fuerza Aérea del Perú y con el financiamiento del seguro integral de salud 580 asegurados fueron trasladados de emergencia hacia los establecimientos de salud de mayor complejidad para brindarles el tratamiento especializado más información en la siguiente nota la institución administradora de fondos de aseguramiento en salud seguro integral de salud financió el traslado aeromédico de emergencia de 580 de sus asegurados que requerían atención médica especializada en establecimientos de salud de mayor complejidad en Lima dichos traslados han sido posibles gracias al convenio de cooperación institucional firmado el 30 de octubre del año 2018 entre el ministerio de salud a través del SAMU el seguro integral de salud y la fuerza aérea del Perú desde esa fecha hasta el 31 de diciembre del 2020 se han realizado 434 vuelos en aeronaves de la FAP los cuales han permitido un total de 580 traslados de emergencia de nuestros asegurados a la IAFASIS con un financiamiento que superan los 8 millones de soles entre las regiones con mayor cantidad de pacientes CIS trasladados a establecimientos de mayor complejidad en Lima están Ucayali una de las regiones del Perú de más difícil acceso con un total de 80 asegurados le siguen Piura San Martín Lambayeque Huánuco Cusco y Loreto CIS el seguro de salud para ti y tu familia Conozcamos al llamado último inca del Perú un personaje de Huaraz que con su atuendo de la gloriosa época incaica incentiva el turismo vivencial en esta región el informe es de nuestro corresponsal Juan Remigio Desde Huaraz para el canal nacional del jurado de elecciones con nuestro inca apu Huilcaoín y formamos Iniciamos una caminata denominada Yamatrec desde el centro poblado de Paria Huilcaoín hacia la laguna Radián o laguna Espejo una aventura sin igual Bueno como usted ve en las montañas en la naturaleza uno respira fresco se siente más tranquilo para nosotros es el camino a laguna de Radián y otros como Yaka es como para meditar como agradecimiento de nuestra madre tierra estamos caminando a veces cuando vivimos en ciudad estamos muy estresados bueno a todos los hermanos que nos están viendo yo le hago una invitación que vengan a disfrutar no solo caminar es también esa nación del cuerpo de alma Durante el recorrido apreciamos la belleza del paisaje serrano verdor a doquier y algo que nos llama la atención que en el campo no hay contagio de COVID-19 Este es un bosque de pinos un tanto agotado pero ya llegando a la laguna casi tres horas de caminata un camino no muy accidentado pero la alegría de estar en el campo sin estar contagiados o encerrados en nuestras casas ahí apreciamos la laguna de Radián luego de hacer la ofrenda respectiva al sol y a los seres de la naturaleza se realiza la ofrenda a la laguna Radián o laguna espejo la laguna de la laguna ¿En qué ha consistido esta ceremonia y para qué ha sido? Bueno, nosotros siempre estamos recordando nuestros espíritus de la madre tierra, espíritus del agua, espíritus del fuego, espíritus de los apus, espíritus de los ríos, porque todos viven, porque nosotros también somos parte de eso, porque nosotros somos energía, nosotros sin la madre tierra, sin el agua, sin el aire, sin las plantas no viviríamos. La ruta del Yama Trek hacia la laguna de Radián, o espejo, se ha convertido en un nuevo punto de atracción turística, por su belleza y lo cristalino de sus aguas. Desde Huaraz, para el Canal Nacional del Jurado de Elecciones, informó Juan Remigio Aranda con las cámaras de Abel Remigio. No hay tiempo para más, los invitamos a seguirnos en los canales 44 y 516 de Movistar, las redes del Jurado Nacional de Elecciones y en los 22 canales aliados del ente electoral. Los dejamos con bellas imágenes de Ayacucho, conmigo y Kirsti, será hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!